Amigos del Rincón del Ford, ¿cómo les va? Después de tanto tiempo lo vuelvo a ver Pude comprar el regulador Así que bueno, es una alegría para mí Empezar a meterle de nuevo mano al Falcon Así que bueno, les voy a mostrar un poco El regulador que compré y cuál era el problema que yo estaba teniendo Esta es la pesadilla El regulador que tanto estuve esperando Es una buena marca, Ferrolán La verdad que se ve de una muy buena calidad Fíjense la calidad de construcción, está bastante buena Así que lo tapo con una bolsita para que no le dé el sol Siempre hay que asegurarse al manipular lo que es el oxígeno Tener las manos libres de grasa Y bueno, ya lo he mostrado en otras ocasiones Esta es la garrafa con la que sueldo Y hoy voy a ver si termino de soldar lo que es este pedazo Que hace mucho que lo hizo mi viejo Y bueno, quedó pendiente Muy contento, muy contento de volver a soldar Así que bueno amigos, este pedazo que estamos viendo ahora Que ya está soldado fue el que empezó mi viejo Pero bueno, le falta una parte ahí contra el zócalo Así que después de tanto tiempo vamos a empezar a soldar de nuevo No quería dejar de agradecerle a la marca DOWEN PAGIO CROSS MASTER Por las herramientas que me han dado Y gracias a eso podemos avanzar de una manera muy rápida Esta parte del zócalo, el contra zócalo no fue tan difícil Este, porque las dos chapas eran, bueno la chapa que del auto original es bastante gruesa Así que se hace un poco más fácil que se agarre Y la chapa que estoy soldando está bastante limpia Así que eso es clave para que no reneguemos Y no se haga chispazo Y no se haga agujero tampoco en la chapa Bueno amigos Esta fue una de las primeras soldaduras Que considero que ha quedado No voy a decir Excelente Pero si es Lo más prolijo que se pudo Cabe aclarar que He aprendido muchas cosas Como por ejemplo De que tienen que ser del mismo Del mismo Espesor la chapa Tienen que estar muy limpias Cosa que, bueno Van a ir mejorando con Con la práctica De todas formas Estoy muy conforme Porque bueno Esto de acá quedó Bastante agarrado Bastante bien Y tampoco hace falta Que quede lo más estético posible Ya que es de acá adentro Este, así que bueno Vamos a ver Dónde más seguimos Así que bueno Seguimos soldando En esta parte Me ha costado muchísimo Por la razón de que Hay mucha suciedad Este En las dos chapas Y eso que las limpie bien Pero bueno Hizo mucha Mucha chispa Mucha explosión Y también Había un poco De diferencia De medidas En los milímetros De la chapa Entonces Una se derrite Más que otra Y bueno La falta de experiencia A veces Hace que las cosas Se hagan un poco Más difíciles Así que bueno A puro martillo A pura masa Y soplete Estéticamente No quedó Como me gustaría Que quedara Pero bueno Pero bueno Hay puntos de soldadura Que si quedaron bien agarrados Y eso es lo principal Para que No se nos vayan No pasen los pies de largo Como los pica piedra No pasen los pies de largo No pasen los pies de largo No pasen los pies de largo Y no pasen los pies de largo No pasen el kişi No pasen los pies de largo Y decepcion Y eso es lo El amigo No pasen los pies de dahil Acredite Y esto es lo Lo haríamos Lo haríamos Lo haríamos Lo haríamos Mis Altyaz Lo harías Lo harías Bueno amigos, este es el día 2 Les agradezco a todos los que han llegado hasta esta parte del video Significa mucho para mi Acá como ven la parte interna del zócalo Tiene un poco de oxido No es mucho lo que tiene Pero es importante obviamente limpiar todo Así que como pude con el taladro Trate de limpiar Un poco también con la escoba Y con el cepillo de alambre Que pude agarrar con la mano O sea es un poco más fácil esta tarea Acá le pasé un poco de convertidor de óxido negro Y la verdad es que me gustó bastante como quedó Va a aguantar un buen par de años más Así que bueno, empecé con el disco de desbaste a preparar la chapa Para empezar a soldar Y bueno, lo importante es dejarla lo más limpio posible Esa es una de las cosas que he aprendido últimamente Que mientras más limpio la chapa menos renegas Es bastante tedioso el ponerse a limpiar y todo eso Pero les puedo asegurar que vale la pena Bueno gente, bienvenido al momento croto Todos tenemos nuestro momento croto Y el mío es regado Acá compré un spray de 300 pesos Un esmalte sintético antioxidante Tiene esa función también Así que bueno, me puse a practicar un poco con la campana Y después me di cuenta que esta campana probablemente no la use Porque es la campana delantera Y adelante le quiero poner disco Así que he malgastado mi dinero Vaya forma de gastar 10 mil dólares Pero quedó bastante bien No me pueden decir que no Acá sí me gustó usar toda la sabiduría del croto En lo que es el tanque de nafta Que estaba bastante feo Y en realidad el spray lo compré para el tanque de nafta Que me encantó como quedó Como dije en las historias de Instagram Hay cosas en las que a veces no hace falta ser tan detallista Pero bueno, a mí no me sobra la plata como para decir Che, voy a hacer una pintura al horno No sé, voy a comprar un tanque de nafta nuevo Así que bueno, reciclar, reusar como lo es este tanque Y dejarlo lo más presentable posible Y bueno, a mí me encantó como quedó Personalmente me gustó mucho Y no me da vergüenza decir que soy un croto Pero un croto que hace las cosas bien No ese tipo de crotos que Que bueno, no sé Le pone alerón a un Renault 12, ¿no? Sin despreciar el Renault 12 que es una octasa Así que bueno, tratamos de poner un poco de muñeca con el spray Y pintar todo lo que es el tanque de nafta Que a mi gusto quedó excelente También lo que hice Estuve consultando con bastante gente de cómo hacerlo Reparé el tanque con poxilina Creo que todos saben cómo usar la poxilina Son dos componentes A y B Que se mezclan Y se pone duro como una piedra Lo más importante es que la zona esté bastante limpia Así la poxilina agarra Y bueno Vamos a... Habrá que probar Habrá que probar si sigue perdiendo Si sigue transpirando nafta por ahí Temperatura no agarra Así que bueno, eso es bastante bueno Pero sí, la nafta es bastante sorbente Yo calculo que va a andar bien Después voy a pintar obviamente esa parte arriba Y veremos cómo queda Así que bueno gente Esta es la última toma Así es como está el Falcon actualmente Cada día más enamorado De auto Vamos a ir avanzando un poco más rápido Ya que estoy con muchas pilas Con muchas ganas de pensar en terminarlo Quiero acortar un poco el tiempo para finalizar este proyecto Y poder pasar al próximo O por lo menos poder llegar lo antes posible a un track day Ustedes saben que esa es la meta final Así es como bueno El tanque de nafta Acá tienen un par de... Un par de tomas Así que bueno gente Espero que les haya gustado el video Que se puedan suscribir Que me dejen los comentarios Y que bueno Puedan seguir Viendo más videos Que hay muchísimos Donde muestro que otras cosas le he hecho al Falcon El Falcon está muy diferente Está todo desarmado Así que Cada cosa que le he hecho Que he podido grabar un video Así que bueno Nos vemos en la próxima Les mando un abrazo a todos Y gracias por ser parte del Rincón del Falcon Nos vemos en la próxima Chau